Hace muchos años, el archivo, la violona está siempre en la posibilidad de activa, menos 70 milivoltios. Gracias a lo que es la medicina histórica, uno siempre tiene carcomar. Ahorita, en este momento, nosotros tenemos que a Perú, Perú está en un crecimiento económico bárbaro, que nunca se ha visto, desde siempre uno dice Dios en peruano, porque la verdad es que ha habido tantas cosas, ha habido tanto robo, pero sin embargo seguimos creciendo económicamente, es increíble. Entonces, llegaron a hacer estudios que no existían antes. Llegó, ahora último, lo que se llama la resonancia magnética funcional. Que estudia neurofisiológica, que es la neurona, antes no se podía estudiar, ahora sí, increíble. Llegó la resonancia magnética, llegó otros estudios que también son funcionales, aparte de la tomografía, computarizada. Entonces, estamos en otra situación, hoy estamos llenos de adelantos. Nos llegaron todos los adelantos de otros países, fabulosos. Pero siempre tenemos que recorrer a la historia para ver de dónde salen nuestros adelantos, si no, no los podemos analizar. Hace muchos años, no se podía estudiar, para saber cómo funciona una redona, yo tendría que decir, el que quiere ustedes, levate la mano a quien se somete, vamos a hacer una pequeña cirugía en su cerebro, levante la mano, el que quiere prestarse como voluntario, tiene 20 en neurofisiología. Pasó el curso de neurofisiología, qué gárbaro, ¿no? Y levanta la mano, ¿no? Yo no dejaría que nadie toque mi neurona, ¿no? Por más que me pongan 20, no le voy a hablar de uno. Las neuronas son las neuronas, son intocables. Bueno, ustedes todavía están jóvenes, ¿no? Pero ya, pues, a cierta edad, si normalmente decimos que mueren 300.000 neuronas por día, imagínense, a más años ha muerto más, ¿no? Entonces, este... Pero bien. ¿Qué neuronas estudiamos? Dijeron los neurofisiólogos. Nadie venía a ofrecerse, pues. En algún momento estudiaron las neuronas y los animalitos, ¿sí, pues? Pero los animales, en algún momento se hicieron prácticas con sapos, ¿sí, pues? Pero el sapo, no lo podemos comparar a un ser humano. Y yo, mi cerebro jamás va a ser igual al de un sapo. ¿Cómo estudiar que un negro se lo lleve un sapo? Sí se estudia antes en animalitos, en monos. Hubo la época de que se quedaba en monos, en sapos. Ahora ya no, pues, porque ya tenemos estos estudios, ¿verdad? Ya no necesitamos, ya, porque lo vemos en vivo y les diré, no es maravilloso cómo evolucionó la ciencia. Ya no. Pero antiguamente, ¿qué se hizo? Un grupo de fisiólogos se dio cuenta de que había una especie de calamar, el calamar gigante, ¿no? Que creo que todavía tenía casi nadie, eso en alguna época había unos fisiólogos, hace más de 50 años, que tenían un criadero de calamares, es más, ¿no? Y estaban ahí los calamares vivitos y coleando, ¿por qué cogieron al calamar? Al calamar gigante porque tenían unas neuronas gigantes, pues. Y si ustedes ven al calamar, el calamar es casi transparente, ¿no? Entonces, y el calamar vive con pocas neuronas toda su vida. Nosotros tenemos millones de neuronas de calamar, pocas neuronas, 10 neuronas. Porque, ¿qué hace el calamar? Ingerir alimentos y eliminarlos. Pero no tendrán los pensamientos tan elaborados que tenemos nosotros, jamás. O los sentimientos, ¿no? El ser humano es muy complejo en cuanto a sentimientos, ¿no? El ser humano tiene valores. Entonces, se cogieron a estos calamares y vivitos y coleando, como digo yo, y moviéndose, se les comenzó a estudiar porque tenían que ser vivos para ver cómo funcionaba la neurona y cómo la neurona respondía. Entonces, ¿qué se hizo? Se cogió a estas especies calamares y se les colocó en las neuronas, se ubicó en sus neuronas y se introdujo un electrónico, tipo aguja, en cada neurona, ¿ok? Entonces, ¿qué se hizo? Se ha hecho la neurona del calamar, que aproximadamente también tenía unos menos de peces a milívoros, que crearon por primera vez en aquella época para lo que se llamaba osciloscopio de rayos católicos. Y esto todavía, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver unas computadoras que parecían unos televisores antiguos, grandes, pero así de los hipocopio de rayos católicos, ¿no? Y ahí, entonces, se puso una aguja y a esto se le... Se le llevó a un estimulador eléctrico. Un estimulador eléctrico. Y luego, bueno, por un lado, dijeron ellos, vamos a estimular a la neurona eléctricamente, le vamos a dar descargas eléctricas, porque ya sabía que el sistema nervioso era comúnmente eléctrico. Y dijeron, y por otra parte, vamos a colocar otro electrodo. Generalmente, este electrodo se llama electrodo receptor, ¿no? Y vamos a ver, electrodo receptor se llama, ¿no? Y vamos a ver la información que recibe este electrodo. Entonces, efectivamente, comenzaron a darle descargas eléctricas, es decir, un aparato que daba descargas eléctricas, y por otro lado, graficaba lo que hacía la neurona, cómo la neurona se comportaba y también cómo el calamar se comportaba, porque dijimos que el calamar estaba libre, ¿no? Entonces, lo primero que hace es darle el estímulo eléctrico de un milamper. A propósito, la práctica, la primera práctica de neurofisiología es esta. La primera práctica consiste, obviamente, como va a ser el calamar. Entonces, ustedes mismos se van a estimular eléctrico. Las corrientes, escuchen, hay estimuladores eléctricos, pero las corrientes que se usan son corrientes que se usan en medicina, ¿no? A nadie se le va a ocurrir electrocutar a un ser humano, ¿no? La práctica, escuchen, la primera práctica de neurofisiología precisamente se llama ¿no? De visión, precisamente, de los umbrados. ¿Ok? Entonces, se le da un miliamper. El estímulo eléctrico le da un miliamper. Así se estive la intensidad del estímulo, un miliamper, ¿no? Y cuando se da un miliamper, ¿qué es lo que se ve? Se ve que aquí se apertura un canal de sodio. Estamos hablando se apertura un canal e ingresa un sodio del extracelular al intracelular. Repito, ingresa un sodio del extracelular al intracelular con lo cual se anula una carga negativa. Entonces, resulta que este potencial de menos 70, ¿a dónde pasa? A menos 60 es 0. ¿Está claro? Escuchen. Hay un cambio en el potencial de membrana. En el potencial de membrana al repararse una carga positiva pasa a menos 69 milioboltos. ¿Y qué se ve en la pantalla? En la pantalla no se ve nada. No prácticamente se ve una cosa que no parece nada, ¿no? Algo que se quiere elevar pero nada. Ellos notan y dicen ¡Ajá! Ha habido una variación del potencial de membrana pero el calamar estaba sin hacer absolutamente nada. Dice ¡Vamos a darle! ¿Qué tal si aumentamos el estímulo? Resulta que ya no le damos uno sino le damos tres. Mayor estímulo. Mayor potencia del estímulo. Entonces, en ese momento igual se abren más canales y resulta que ya ingresan tres sodios. Acá se abre otro canal de sodio. Y resulta que resulta que este esto de menos 70 pasa a cuatro a deber de menos 60 y siete milioboltos. ¿Y qué se ve acá? Se ve que esto se mueve un poquito da la impresión de que se lleva pero el calamar sigue tranquilo hasta que ellos dicen oye pero pero hay una variación de potencial de membrana vamos a darle una gran descarga eléctrica a ver qué le pasa al calamar o qué hace entonces eso es lo que hace y le aumentan tremendamente el voltaje y se lo mandan a 15 miliamperes cuando cuando le dan ese ese voltaje que es mucho más potente que más sube el túmulo mayor intensidad ya se abren muchísimos canales el sol y el resa por todas partes ¿no? el sol y el resa y resulta que esto incluso cambia su polaridad y se va a más 35 milioboltos de un potencial negativo ¿y qué es lo que se ve? se ve que primero se produce una elevación así ¿no? y se produce el famoso potencial de acción repito se abre la mayor parte de las que convierte el canal de sodio la neurona con tanto sodio que ingresa se vuelve positiva y del momento que se vuelve positiva el calamar comienza a moverse comienza a sacudir los brazos si dice que primero es el cambio eléctrico y luego viene la respuesta motora eso universalmente eso es lo que se llama el potencial de acción entonces si yo pinto más grande vamos a ver cada parte del potencial entonces yo voy a pintar a mayor aumento entonces a mayor aumento a mayor aumento si yo pongo acá menos 70 que es el potencial de reposo acá pongo menos 55 aquí pongo 0 y acá pongo más 35 milimoltios porque esos son milimoltios ¿qué es lo que se ve? lo que se ve es que de menos 70 hasta acá y aquí cuando llega se dispara un potencial que es más menos eso es lo que se llama el potencial de acción para la mayoría para la mayoría de los autores esta zona de su vida en la cual ingresa el sodio sodio por acá sodio por acá a eso le llamamos despolarización despolarización en este caso de la neurona despolarización neuronal y ingresa tanto sodio que la pregunta es la siguiente después que ingresa tanto sodio yo pregunto ¿qué es lo que normalmente la neurona se llenó de sodio? está lista a implosionar de sodio pregunto ¿cuál es el primer guión que sale? a esa fase de su vida se llama despolarización pero la fase levantada se la llama repolarización yo pregunto a esa fase de sedente de potencia yo pregunto ¿cuál es el primer guión que sale en la repolarización? ¿cuál? potasio potasio ¿no es cierto? lo lógico sería que salga sodio ¿y qué pasa con el sodio? porque ingresó tanto sodio ¿qué pasa con el sodio? ¿quién me dice qué pasa con el sodio? ¿será posible que se quede tanto sodio dentro de la neurona? no no es posible ¿no? entonces es cierto es cierto lo que dicen ustedes esto se llama recolorización acá sale potasio es cierto sí pero en la parte más final ¿quién saca el sodio? la bomba de sodio y potasio tiene que ser porque tanto sodio ingresó entonces la bomba de sodio y potasio comienza a intervenir también para sacar al final el sodio pero el inicio de la repolarización se caracteriza por salida de los potasios eso es algunos autores dicen acá hay una parte ¿no? que se llama la fase de pos hiperpolarización algunos autores algunos autores dicen dicen algunos autores que a la bomba de sodio y potasio se le va la mano y saca demasiado sodio y entonces el potencial como que se pone un poquito más negativo más de la cuenta hasta que no se nos dice ¿está claro? sí ahora el concepto por favor ahora el concepto que se aplique en la medicina cuando los médicos estamos pasando visita eso lo van a escuchar siempre cuando los médicos estamos pasando visita resulta que por ahí vemos a una paciente las mujeres después de la menopausia se toman muy lares y se toman muy ansiosas la mujer ¿no? probablemente con la pérdida o normal a lo mejor se vuelven muy ansiosos bueno por supuesto que no todas pero la mayoría sí muchas veces uno pasa la visita y doctora me duele me está doliendo este brazo y uno va ¿no? y uno va a intentar examinarla porque uno no se ve como porque no se ve como porque no se ve la mujer que no se ve tanto el otro entonces uno va tan corto la gato ¡oh! se salta no me toque hay pacientes tan nerviosas que no tengo que examinar que no tengo todo que no me toque bueno pero despacito porque me duele todo ni me toque de preferencia sería que no me tengo que examinar y hay que hacerlo con mucho cuidado porque la paciente es muy exagerada en cuanto a su respuesta ¿no? a eso se llama los médicos le decimos esta paciente tiene un umbral muy disminuido para el dolor ojo ¿qué significa umbral disminuido para el dolor? normalmente este punto de menos 55 de los demoltios coincide con una buena cantidad de sodio que ha ingresado se dice se dice que escuchen el neurofisiología se dice que si tú llegas a este punto a este punto se le llama el punto umbral si tú llegas a este punto de todas maneras se dispara el potencial de acción pero si no llegas a este punto que es el punto umbral o hay otros autores que le llaman el empeño del encarga pero como se llega al punto umbral como se llega al punto umbral a ver y al licencio ¿no? y al licencio ¿no? levanta tu bracito derecho por favor lo más alto que puedas levanta ¿se dan cuenta? y al licencio gracias gracias y al licencio ¿ha escuchado la orden? es lo que normalmente nosotros hacemos cuando le acontamos a un paciente ¿cómo? bien acá está Jennifer y al licencio me he pedido que por favor responda a lo que yo he pedido y ahora Jennifer ¿no? a Jennifer también le voy a decir que voy a dar otra orden ¿ya? pero se la voy a decir a novia a propósito a propósito ¿no me escuchó la orden? a Jennifer le da la orden pero con una voz tan bajita tan bajita tan pequeña que no me escuchó eso se llama eso se llama un estímulo subumbral a su compañera Villavicencio si le hemos dado pues el verdadero ha escuchado pero ella no escuchó la orden por eso es que no ha hecho ninguna respuesta no generó ¿ok? porque el estímulo estuvo muy bajito eso es un estímulo subumbral subumbral y cuando un estímulo es subumbral genera por debajo del umbral porque si hay un estímulo por acá son respuestas pero que no son verdaderos por el ser inocente ¿por qué? porque es tan bajito que entra muy poco sodio ojo desde el punto de vista fisiológico el estímulo es tan pequeño que ingresó poco sodio y no llegó al punto umbral y si no llega al punto umbral no produce respuesta ¿ok? no es un verdadero potencial de acción pero ahora si está claro eso de estímulos subumbrales y estímulo umbral bien pero que se maneja en los hospitales cuando yo digo que una persona tiene un umbral muy disminuido para el dolor cuando una persona con un poquito de umbral responde ¿eso qué significa? vamos a poner acá el rojo de la gente de edad de la gente muy ansiosa tú le tocas acá con poquito estímulo produces una respuesta ¿no? entonces resulta que más o menos acá está tu ¿no? ¿ok? eso se llama un estímulo umbral disminuido en este caso para el dolor umbral disminuido para el dolor ¿está claro? pero por ejemplo los jugadores de fútbol increíble ¿no? o los boxeadores ¿qué tal manera de recibir golpes? imagínense esos golpes tan intensos pero no sienten ¿qué significa eso? que ha tremendo golpe pero ellos no les duele y siguen paraditos eso significa tener que tener un umbral acá aumentado ¿ok? ¿está bien? esto de acá este es un umbral si yo mejor dibujo acá un umbral aumentado un umbral aumentado para el dolor ¿está claro? ¿está claro esto? el concepto sí ¿no es cierto? ¿no es cierto? sí pero este es un ejemplo para el dolor pero puede ser para todos los sentidos por ejemplo otro ejemplo vamos a hacer el alumno ¿no? por lo de los sentidos acá hay un ejemplo clásico el ejemplo de las ancianitas por ejemplo mujer de 90 años mujer de 90 años que está en el desayuno y normalmente ustedes ¿cuántas cucharitas echan para empezar para empezar para la taza de leche ¿cuántas cucharitas de azúcar? ¿una? ¿dos? aquí una se echa por aquí se echan dos y ella se echa tres ancianita de 90 años comienza a a azucarar a endulzar su azúcar ¿y cuántas cucharitas se echa la abuelita? cuatro se echa siete cucharitas se echa siete cucharitas ¿por qué se echa siete cucharitas? porque ella porque ha perdido gran cantidad de los receptores para el gusto y entonces ella necesita un estímulo enorme o sea un estímulo enorme son siete cucharitas de azúcar por eso se dice la abuelita tiene un umbral aumentado para el sabor dulce aumentó ¿ok? ¿está claro? bien este es un un ejemplo para que ustedes aprendan a utilizar la palabra umbral preguntas preguntas ¿está claro? ¿no hay ninguna pregunta? bien sigo avanzando vamos a vamos a pasar a la diapositiva es vista que vean que todo compartido yo veo que hay preguntas pasamos listo bien 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 hay preguntas con todo con confianza levanten la mano sí ¿hay alguna pregunta? ninguna seguimos pasando acá está lo que les había dicho en la pizarra escuches mayor cantidad ¿sí? ¿sí? ninguna pregunta? estoy escuchando creo que atrás quieren preguntar se la viste creo que quieren preguntar algo ah no no quieren preguntar ¿ok? ¿ok? en la pizarra celular mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de cloro como ya lo habíamos visto pero menor cantidad de potásio todo lo contrario ocurre dentro de la célula o así mismo dentro de la célula acá este es el potencial de equilibrio para los diferentes millones vamos a ver lo que es el potencial de equilibrio haremos médicos esto ya lo hicimos en la pizarra acá estamos juntos el que estamos tocando Celadita ¿no quieres contar una cosa? a ver cuéntanos mamita lo que estás hablando a ver Celadita cuéntanos que todos queremos escuchar ¿sí? cuéntanos ¿no? allá hay diferentes tipos de médicos y fisiólogos y a todos alguna vez ustedes se cogerán una especialidad seguramente cuando terminen la carrera porque tienen diferentes gustos y dentro de los médicos especialistas cada uno también se orienta hacia algo este es este es el famoso este es el famoso investigador NERS increíble o sea yo no haría lo que hizo no hay nunca pero NERS contribuyó mucho a la ciencia porque se dedicó a estudiar estas cosas que yo se me hace graficado en la pizarra y él tenía pasión por esto porque dedicarse a estudiar un guión durante toda su vida para ver el sodio o para ver el cloro como el cloro el sodio iba a través de la membrana o sea pues es increíble este tipo es un genio fue un genio y ha continuido mucho él creó lo que se llama el potencial equilibrio porque eso es una creación de él y estudió el momento en que el cloro o el john sodio por ello que sabemos tanto del sodio estudió el momento en que el sodio porque su primera pregunta fue lo que comenzamos atrás él dijo siempre el sodio tiene que entrar a la neurona pero y en que momento el john sodio es capaz de salir de la neurona esa fue su gran pregunta increíble un tipo sabio y él crea su ecuación y dice ah ya voy a crear una ecuación para saber en que momento el john sodio es capaz de salir de la neurona porque toda la vida la había entrado y crea su famosa ecuación que es el potencial de equilibrio MERS y se dice que el potencial de equilibrio es aquel potencial de membrana de la neurona o de cualquier otra célula porque también vale para cualquier otra célula en la cual el john es capaz de salir y entrar aquí porque una cosa increíble que solo se le ocurre a este genio entonces el potencial de equilibrio para el john cloro por ejemplo este es para el john cloro crea la fórmula en donde r es la constante de estado vacioso p es la temperatura solita f es los paráneos del john en este caso y z es la valencia del john cloro porque este es para el john cloro multiplicado por la concentración del john cloro en el intracelular sobre la concentración del intracelular esta es la primera ecuación de ley cuando mera será bastante y luego él dice ya cuando es mucho mayor mers dice pero esta fórmula me parece bastante complicada la voy a simplificar entonces él convierte esta fórmula al logaritmo en base en base 10 hasta acá la convierte y realmente al final esto parece más sencillo porque esto sigue siendo la fórmula la constante del julio para el john cloro en donde 61.5 es la constante del estado racioso multiplicada por el logaritmo de la concentración del cloro en el intracelular sobre el intracelular a 37 grados en kilómetros que era su laboratorio porque él trabajó en un laboratorio a esa temperatura a 37 grados en kilómetros la movilidad de esto se vuelve bien sencillo sumamente sencillo porque 61.5 es una constante siempre va a estar es una constante que nunca va a variar de tal manera que los que dependen en realidad el equilibrio del yo cloro es la concentración de lo que hemos analizado ahora la concentración en el intracelular sobre la concentración del mismo yo que en el intracelular eso depende sumar y también la ecuación la famosa ecuación de NER y este es el potencial de acción que vemos en la pizarra ampliamente obviamente acá está más obviamente ¿no? en un esquema mucho más perfecto acá hemos dicho que el potencial de membrana de reposo es que no se crezca ni vibota por ejemplo aquí el autor aquí el autor me llama a nivel del hispano a los de nosotros aquí en Perú ojo en Perú le llamamos nivel nombrado lo que yo me voy a mostrar es lo que hacemos en el Perú ¿no? pero en otros países te llaman nivel de disparo nivel de despegue también te llaman otros en Perú repito le decimos umbral ¿ok? le decimos umbral ahí te digo se supone que en este punto se dispara de todas maneras el potencial de acción por eso se dice que la membrana tiene una ley que la gobierna y que se llama la ley del todo o nada ¿qué significa la ley del todo o nada? si llegas a este punto se dispara el potencial de acción y funciona la membrana y si no llegas a este punto pues no se dispara nada simplemente que es un potencial que se conoce como potencial sombra y que no produce movimiento creo que ya lo hemos dicho creo que eso está articulado lo que les decía esta zona de posinterpolarización ¿ok? luego aquí tenemos lo que vamos a hacer en la práctica hoy día van a estimular eléctricamente a un metro y en este metro se va a producir también el potencial de acción repito por favor estimular a una a una neurona que vemos pintado en la pizarra en el punto donde ustedes estimulan a una neurona ¿qué se produce? se produce la apertura de canales de sodio y a esa apertura de canales de sodio ¿no? hay a otros autores que también le llaman despolarización de la neurona vamos a ver hay neuronas que se comportan de diferentes maneras vamos a ver acá acá vamos a pintar vamos a pintar entonces hay neuronas escuchen acá ya comenzamos a hacer la cosa más interesante hay neuronas de diferente tipo de diferente forma que se comportan de diferente manera tenemos diferentes partes en el sistema del reno tenemos el cerebelo tenemos ¿no? tenemos la corteza cerebral los cambios basales diferentes tipos de neuronas tamaño forma y diferentes comportamientos hay unas neuronas que se caracterizan porque dejan abrir sus canales de sodio por ejemplo lo acabamos de ver entonces la neurona cuando abre sus canales de sodio frente a un diferente estímulo que puede ser eléctrico o que puede ser acústico forma un potencial ¿le hemos dicho cómo? un potencial positivo potenciales positivos y ahí vienen las cargas positivas los potenciales positivos hay que potencial se llama potencial despolarizado luego hay otras neuronas que son todo lo contrario hay neuronas que cuando son estimuladas ¿no? por diferentes estímulos sean eléctricos sean mecánicos ¿no? entonces aperturan unos canales pero son las canales de cloro y ingresan yo cloro en abundante cantidad cloro por todas partes ¿no? entonces la neurona se viene de cargas negativas y al que nace de cargas negativas forma un potencial que en neurofisiología se llama potencial hiperpolarizante todo lo que es negativo en neurofisiología se llama potencial hiperpolarizante ¿está claro? entonces diferentes tipos de neuronas en su comportamiento cuando una negrona se comporta de esta manera que abre sus canales de sodio cada vez que le llega a un estímulo eléctrico estamos hablando estamos hablando que a esto se llama despolarización neuronal potencial y a esto nosotros le podemos decir desde el punto de vista activación neuronal otros autores le llaman excitación neuronal mientras que cuando la neurona abre sus canales en este caso de cloro y hace ingresar cargas negativas la neurona se hiperpolariza estamos hablando de inhibición neuronal inhibición neuronal ¿entonces qué has aprendido en este momento? ¿qué has aprendido? ¿hace aprendido que cuando Gracias.